¡Volvemos en 5 minutos! ¿Y ahora dónde vas? ¿Tenemos que celebrarlo? Pues te tiendas a comprar ropa para el nuevo trabajo. No me lo puedo creer, que no vayamos a quedar porque te vas de tiendas. Hazlo por internet y ya sabes que es súper seguro. Tarjeta Aqua, la única con un código de seguridad diferente para cada compra. Solo con la cuenta online de BBVA. No es una cuenta, es tu banco. BBVA. J'adore. Parfumdo. Dior. Costa. Live your wonder. La vie est belle, y eau de parfum, and the new rose extraordinaire. Lancôme. Floating away. In perfect stillness. Dillon Purple, by Versace. There is a goddess in all of us. Strong as a lioness. Embrace the power within. Burberry Goddess, the new fragrance. ¿Estás pensando en darle un giro a tu día? El águila sin filtrar. Dale la vuelta y libera su sabor. Saborea tu libertad. Perfecto. Soy Emilio Tucci. Fame, Fame Intense. The new fragrance by Rabanne. Tortilla Palacios, está muy buena. Receta casera, huevos de gallinas felices sin jaulas y jugosita, pero después de la mía. Corten. ¿Me ha pasado? Leo, la mejor tortilla es la mía. Leo, tu madre. Leo, la mejor es la mía. En Palacios aceptamos que nuestra tortilla de patatas es la más rica, después de la tuya, claro. La mejor tortilla, después de la tuya. Este es el nuevo altavoz impermeable Bad Baby, idóneo para escuchar música en la ducha. Y este es Adri, mi hermano. Bueno, ahora que se cree reguetonero, se hace llamar Papi Villano. Papi Villano para su hermano. ¿Cómo, cómo, 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 cómo. IKEA, esto en la letra pequeña no... Descubre todas las novedades en tu tienda o en IKEA.es. A ti te gusta reguetón. Breathe Right, reduce los ronquidos producidos por congestión nasal. Breathe Right, respira más fácilmente. Gautier Divine, la frecuencia femenaria del Jean-Paul Gautier. Fue Dorcia. Tenemos un exitazo con Skechers Sleepings. Puedes ponértela sin usar las manos. Gracias a su heel pillow es como si tuvieran un calzador invisible con el que tu pie se desliza sin necesidad de agacharte quedando cómodo y ajustado. Esto es increíble. Cálzate sin usar las manos con Skechers Sleepings. Cuando lo hemos necesitado, el bocata siempre ha estado ahí. Por eso en Vips reinventamos los bocatas de siempre para rendirles el homenaje que se merecen. Simios cazan a humanos. Eso está mal. El reino del planeta de los simios. 10 de mayo, solo en cines. Tu cuerpo sabe bien lo que se hace. Un día quiere calma y otro quiere fuerza. Solán de cabras brota con presencia natural de magnesio y muchos más minerales esenciales para darte su composición mineral. La naturaleza sabe de equilibrio. Tú tienes sed de agua y tu cuerpo de minerales.